Las esperanzas de levantar la intervención administrativa de la S. Hospital San Jerónimo de Montería las sepultó el Ministerio de Salud al prorrogar la medida un año más. Mediante la resolución 174, el Ministerio determinó mantener su estado de intervención que tiene a cargo la Superintendencia de Salud hasta el 4 de agosto de 2023, tiempo en el que dependiendo de los avances podría sanear deudas y fortalecerse institucionalmente para ser devuelta a la gobernación de Córdoba. En la resolución se ratifica al agente interventor Rubén Darío Trejos. La S. requiere más tiempo para seguir ofertando los diferentes servicios que ha reforzado y ha abierto tales como urgencias, consulta externa, la unidad de apoyo terapéutico, las áreas de cardiodiagnóstico, el centro de rehabilitación, hemodiálisis, gastroenterología y endoscopia para generar mayores recursos que le permitan una buena rentabilidad. El interventor trabajará en la depuración contable y en el saneamiento financiero, la conciliación de los procesos judiciales, el mejoramiento continuo de los servicios de salud y en las estrategias para mejorar el recaudo, entre otros aspectos. El hospital se encuentra intervenido desde el 4 de febrero del año 2019.